Gracias a Dios, con una gran respuesta como siempre, Bomberos tiene ese apoyo de que el municipio nos dio la alternativa y una ciudad tan comprometida como Solavarría con las instituciones sigue dándonos la oportunidad de seguir creciendo en esta nueva etapa del noveno Sena Solidaria con el gran objetivo que es poder desarrollar el nuevo destacamento en Loma Negra, así que estamos abocados a full y realmente mucho de la consulta, pero bueno, ya de a poquito se van concretando las distintas ventas, los bonus de las empresas también han sido parte y realmente ha habido respuesta en la empresarialidad local, así que bueno, muy positivos. ¿Cuál es el costo de esta obra para la localidad de Loma Negra? A ver, el costo final no se va a saber hasta más centrado en lo que es el proyecto, sí, un destacamento nuevo como tuvimos ya la anterior vez que fue el destacamento de Hinojo, que tuvimos la oportunidad de poder inaugurarla y tener un sede nueva y específicamente con una infraestructura acorde a lo que es el movimiento de Bomberos y las necesidades, eso costó casi 3 millones de pesos y ahí ya data del año 2014, así que hay que ver, primero cuando esté terminado porque realmente es muy ambicioso el destacamento de Loma Negra como corresponde, pensá la ubicación, va a tener salida sobre la ruta, tenés 3 fábricas de primera línea de gran producción como es la Malí, Loma Negra y Calera, que siempre están trabajando a pleno, tenés la salida de una ruta tan transitada como es la nuestra, tenés enfrente el parque industrial Los Fresno que va a ser un gran potencial de trabajo ante cualquier emergencia, así que realmente se va a pensar en un destacamento a la altura de la proyección de lo que Olavarría necesita. ¿Cómo está la Asociación de Bomberos financieramente? Como todas las instituciones, venimos muy equilibrados gracias a una austera conducción que está llevando nuestro Presidente de la Comisión, el señor Hugo Fallanaz, donde le dio una impronta distinto y de a poquito se va cerrando como corresponde a que el acompañamiento es tan importante que se puede ir proyectando de a poquito, ir cubriendo las necesidades y al día de hoy con un grupo de colaboradores como tiene, con contadores como Modarelli, como el Secretario de Finanza Guillermo Sorzol y toda la demás conducción que acompañan, realmente han hecho un trabajo muy disciplinado con lo cual realmente tenemos esos frutos de no tener que tener ningún tipo de corrida. Siempre es importante en estas instituciones que se trabajan las 24 horas, los 365 días, tienen que tener una cobertura muy importante y previsible. Eso se logró a través de esta nueva conducción. ¿Cómo se pueden comprar las tarjetas y cuáles son los valores? El valor de la tarjeta son 10.000 pesos, sí, la cena va a ser en el SEMO el día 12 de febrero y se adquieren o a través de los distintos teléfonos de la página, la página de bomberos o directamente personalmente pasan por bomberos y adquieren. Los medios de pago son todos, banco, transferencia, cheque, tarjeta, lo que fuera necesario. Lo importante es que tengamos esa noche como siempre nos acostumbra lo que es la cena solidaria, una cena muy distinguida de Olavarría donde se participa con muy buen catering y con muy buena diversión y con esas mesas de amigos que se hacen interminables en la noche y con un objetivo tan importante como es ser solidario.